Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que tú eras más convertida en cristal Ojalá que la tuya deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te pese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase bajo que te vuelva en el trono Una luz cegada, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la vuelta Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las lisiones Ojalá que lo pueda tocar y pedir canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que el nombre se le olvide esta voz Ojalá las paredes, por detengan tu ruido, de camino cansar Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno, de difuntos y futil Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase bajo que te vuelva en el trono Una luz cegada, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la vuelta Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las lisiones Ojalá que lo pueda tocarte bien canciones Ojalá pase bajo que te vuelva en el trono Una luz cegada, un disparo de nieve Una luz cegada, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la vuelta Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las lisiones Ojalá que lo pueda tocarte, tocarte bien canciones Ojaláque es un disparo de nieve Ojalá que lo pueda Lo Nora Alláは Lo스트� Gracias.